Nos hace un fuerte llamado a la conversión y a acompañar a Jesús en su camino al Campadio mediante la oración, ayuno, penitencia y vivos. Hoy aprenderemos cómo realizar estos actos de manera que sean agradables a Dios. Iniciemos nuestra celebración cantada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh Dios mi amor! ¡Suscríbete al canal! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Hermanos y hermanas, buenas noches a todos. En este día, miércoles de ceniza, pues hemos ya iniciado la preparación al Pascua del Señor. En estos años que han pasado, pues hemos estado en una silencia, en una soledad. Pero hoy, pues el Señor nos está dando la oportunidad de vivir esta nueva experiencia de la vida. Esta nueva experiencia de este día con este ceniza. Por ello, vamos a apreciar esta Eucaristía por nuestra conversión para que podamos dejar el pecado. Y nos vemos de la mano de Dios durante estos días para prepararnos para vivir esa Pascua del Señor. En un breve silencio, reconozcamos nuestros pecados. Y damos el perdón a Dios, reconozcamos nuestra misericordia. Y nos vemos de la mano de Dios. Por eso, por el Padre, por el Padre, por el Padre. Por eso, puedo hacer la vida siempre en mí. A las altas mujeres y a las altas. Que los tres hermanos, que crecerán. Ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y ceremonia de nuestro Señor. Perdónen nuestros pecados si no tiene la vida eterna. Amén. Ten piedad, ten piedad. Ten piedad, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Soy pecador, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Soy pecador, ten piedad, soy pecador, ten piedad, soy pecador, ten piedad. El profeta Joel nos hace una intensa llamada a la conversión. Es un movimiento de retorno al Dios creador y salvador, por medio de la oración, el ayuno y los actos de penitencia. Escuchemos. Del libro del profeta Joel, esto dice el Señor, todavía es tiempo, conviértanse a mí de todo corazón, con adultos, con lágrimas y alto. El libro en su corazón y en sus vestidos, conviértanse a sí, Dios, porque es compasible y misericordioso, lento a la guardia y confidencia, y se convuelve en la respiración. Quizás se arrepienta, se compadezca de nosotros y nos dé una bendición, que haga posible las ofrendas y vaciones de su cuerpo, nuestro Dios. Toquen la profesión, promueven la asamblea, remuele un acuerdo, santificen la reunión, junten a los ancianos, convoquen a los niños, aún a los pies de pecho. Que el recién casado, deje su altura y su calama, una recién casada. Entre el Espíritu y el alcalde, lloran los sacerdotes y ministros del Señor que hicieron. Perdona, Señor, perdona a tu pueblo, no hay que esperar a la vida de la excepción. Que no diga a los cuadrados, ¿dónde está Dios Israel? Y el Señor se dijo al cielo por su tierra, y tuvo piedad de sus pueblos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia Señor apriada de Dios y olvida mis ofensas La madre fiel de todos mis felices Y calificate de mis pecados Misericordia Señor Hemos pecado Nuestro querido no soy su hermano Que Dios siempre presenta mis pecados Contra a ti solo de que Señor Haciendo lo que a tus ojos será malo Misericordia Señor Hemos pecado Que Dios siempre presenta mis pecados 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 San Juan San Juan nos exhorta hoy De manera muy especial Al iniciar la pared A que valoremos el sacrificio de Cristo Para perdonar nuestros pecados Y volvamos el sacrificio de Dios Reconciliándonos conmigo Escuchemos De la segunda carta De la segunda carta del apóstol San Pablo A los corintios Hermano Somos embajadores de Cristo Y por nuestro medio Es como si Dios mismo Nos exhortara a ustedes En nombre de Cristo Les pedimos Que se dejen reconciliar con Dios Al que nunca cometió pecado Dios lo hizo pecado Por nosotros Para que unidos a Él Recibamos la salvación de Dios Y nos volvamos justos y santos Como colaboradores que somos de Dios Nos exhortamos a no echar su gracia En saco rojo Porque el Señor dice En el tiempo favorable Te escuché Y en el día de la salvación Te socorré Pues bien Ahora es el tiempo favorable Ahora es el día de la salvación Palabra de Dios Hoy en el evangelio de San Mateo Jesús nos da las indicaciones De cómo debemos realizar actos Para que sean agradables a Dios Y no una búsqueda De nuestra satisfacción personal Que tu palabra penetre en mi mente y corazón Que con mis labios proclame La buena nueva Acá no le cazó al Señor que nos dice No endurezcan su corazón Con honor y gloria a ti Señor Jesús Con honor y gloria a ti Señor Jesús El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo A sus discípulos Tengan cuidado De no practicar Sus obras de piedad Delante de los hombres Para que los vean De lo contrario No tendrán recompensa Con su Padre celestial Por lo tanto Cuando lees mi mostra No lo anuncies con trompetas Como hacen las hipócritas En las sinagogas Y por las calles Para que los laven Los son Yo les aseguro Que ya recibieron Su recompensa En cambio Cuando tú des mi mostra Que no sepa Tu mano izquierda Lo que hace A la derecha Para que tu mi mostra Quede en secreto Y tu Padre Que vea en lo secreto Te recompensará Cuando ustedes Hagan oración No sean como los hipócritas A quienes les gusta Orar de pie En las sinagogas Y en las esquinas De las plazas Para que los vean Bien Yo les aseguro Que ya recibieron Su recompensa Tú en cambio Cuando vayas a orar Entra en tu cuarto Cierra la puerta Y ora Ante tu Padre Que está ahí En lo secreto Y tu Padre Que ve en lo secreto Te recompensará Cuando ustedes ayunen No pongan cara triste Como esos hipócritas Que les cuiden La apariencia De su rostro Para que la gente Note que ya está Ayunando Yo les aseguro Que ya recibieron Su recompensa Tú en cambio Cuando ayunas Te pomas de la cabeza Y lávate la carne Para que no sepa La gente Que está Adonando Con tu Padre Que está en lo secreto Y tu Padre Que ve en lo secreto Te recompensará Palabra De el Señor Y el Señor Y el Señor Y el Señor Que está en lo secreto Hermano y hermanas Hoy cristianos Hemos iniciado Este tiempo De cuareza Tiempo que marca mucho La espiritualidad Tiempo que también Cambia en algunos Colores de morado Y no se cae la gloria Durante este tiempo También Según la tradición De la iglesia Que casi no debería Usarse Arreglos Y barros En el altar Eso es lo que la tradición Nos ha enseñado También Es un tiempo De compartir De ser solidarios Con el hermano Con la hermana Por eso La arquidiosis De Guatemala Pues siempre Ha puesto En este tiempo Una coleta De solana Cuarese Y eso se hace En todas Las parroquias De la arquidiosis Aquí pues No lo hemos hecho Bien Creo yo Hemos pasado Un poquito Desapercibido Esa parte De la ayuda Cuarese Que se le llama Esa coleta Se va Hacia El año pasado Fue a la UCAM Creo yo Este año No se lo despedirá Todo lo que se lo manda Pero todo llega A ser Una coleta De las parroquias Es decir Que todos Se participamos En este inicio De la cares Algo de esto Para que nos Entendamos Ya en el mensaje De lo que Jesús mismo Está proponiendo Para empezar Este tiempo Igualmente Hermanos Ya también Un poquito Este tiempo Ya en el menor Fuerza Pero Están Nuestra iglesia Católica Les ha abierto Las puertas Ya a nivel De la cuaresma Ya hoy Esta noche Que ya han habido Una tarde noche Ya han habido Dos posiciones Que han salido Por primera vez Después de la pandemia Allá en el centro De la capital Esto nos hace También Recordar Nuestra condición De ser Cristianos Católicos Y a lo que Con esto También Manifiesto De lo que Nuestra iglesia Debe sentir Y vivir Este tiempo De cuaresma Dentro de la iglesia También Hay partes Que hemos Casi Como El abrazo De paz Que ya ahorita Ya podemos Darle un abrazo De paz Y ya estamos Casi Sentidos De lo que Nos hace Tener un poquito Ya Tal vez Ya nos Vagamos A juzgar Tal vez Nos estamos Acostumbrando A hacer Siempre El saludo De De cuidar La cabeza O No No Puede Estamos Juntos Ya no Hay que Tener miedo Hay que Tener la fe Ya empecemos Poco a poco Ya los domingos Participemos Y entonces Es el abrazo De paz Que nos Crebramos Porque eso Está dentro Del ritual De la Ventura La pandemia Nos hizo Darnos un poquito A decir Un saludo Al estilo Coreano Un estilo Al que Tiene Muchos Continentes Nosotros Pues estamos En el ambiente Acá Como cristianos Les sabe Todo esto Para vernos Para que Si se da la paz No tiene pena Y si todavía Tiene miedo Perifinal Pues No hay ninguna pena Pero ya estamos En este ambiente Porque ya la semana Santa Va a ser Una Acomendación De personas Donde vamos En diacrucis O vamos En las procesiones Bueno Cierro este paréntesis Para que Vayamos Meditando un poquito En el ambiente Terminamos 40 días Para este inicio Del miércoles De ceniza El profeta O él Dice Todavía es tiempo Conviértase A mí De todo corazón Con ayuntos Con lágrimas Y llanos Enlute su corazón Y no Sus deseos El pecado Muchas veces Nos hace A nosotros A dejarnos De Dios Por eso El profeta Dice Todavía Es tiempo Todavía Es tiempo Es que todavía Hermanos Es lo que hoy Podríamos dar De gracias A Dios Porque todavía Miramos Porque todavía Caminamos Porque todavía Respiramos Hace dos años Tres años Teníamos miedo En esta época No había gente De amor Ya no se celebraba Lo que se le daba En estos tiempos Hoy nosotros Como el profeta Dice Todavía es tiempo Y gracias a Dios Que nos está dando La oportunidad De pensar El miembro De ceniza Es el inicio Para pensar En dónde Estoy mal En dónde Tengo de cambiar Y qué Debo de cambiar Tres cosas Muy importantes Para la alimentación De este inicio De la cuaresta ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿En dónde estoy? Ah, cuánto mal La imposición De ceniza No es algo mágico No es algo Superficioso Como muchos Como muchos parecieran Tener mente Si no me echo La ceniza Me va a pasar Algo Este año No me va a pasar Nada O algunos piensan Si no Tengo la ceniza No voy a empezar Hoy en la cuaresta Bien Usted ¿Cómo consiguió la ceniza? Usted Debe empezar Bien En su cuaresta Con la ceniza No es Una Situación Mágica Sino Es el recordar De nuestra muerte Porque De polvo somos Y de polvo Vamos a volver En el Antiguo Testamento Se manejaba Mucho de esto En el sentido De la ceniza Hoy en el Nuevo Testamento Jesús simplemente Nos advierte Nos dice Conviertas Y creen En el Evangelio Conviertas ¿En qué Debemos De convertirlas? Hermanos Cada quien sabe Y cada quien es dueño De su conciencia Cada quien sabe Dónde está Pecado Cada quien sabe Cómo Está pecado Cada quien sabe Si quiere Pecar El pecado Ese es el inicio Miércoles de ceniza Es el camino Del ayuno De la penitencia Y de la paz El ayuno No significa No comer Que lo que tenemos A veces de la mente Voy a hacer un ayuno Y no pongo Dos, tres días No, no No se trata El ayuno Es la forma En que nosotros Debemos dar a Dios Lo que más Nos gusta Es decir Evitar El pecado Es decir No estar Camineando Es decir No estar De tu mano Es decir No ver con los ojos Manos A los otros Es decir Nosotros debemos Tener Misericordia Ante los demás Porque de nada De nada sirve Que nos pongamos La ceniza En la frente En la cabeza Si estamos odiando Al hermano O al hermano De nada sirve Nosotros Con esa gran Devoción En el tiempo De la De la De la De la De la Si nuestra Vida Nuestro corazón Está lejos De Dios Este tiempo De muchas Procesiones Es muy bueno Es bueno Las procesiones No son algo Que nos sirve Pero tenemos Que aprender A ver Las imágenes A que Llegamos A nosotros No es solamente Como dice Jesús No sean Como los Hipócritas Que se Conocen Pero Serían Con los mismos Con los mismos Nosotros Cada semana Santa Cada Cuaresma Que viene Deberíamos Cambiar Actitudes Actitudes Tu forma De pensar Tu forma De actuar Tu forma De hablar Como es Tu vocabulario Dentro De tu familia Como es Tu vocabulario En la calle Todo esto Debemos Hacer También Como un Examen De Conciencia Para que Nosotros Entendamos Que este Caminar Es un Camino De Conforación No solamente Lo externo Sino Lo interno Lo externo Es lo que vemos Alrededor Cambia Todos los Colores Cambia Hasta la Comida Cambia Hasta la Forma La Esquiritualidad De Viernes De cada Viernes Sentimos Como una Melancolía Sentimos Por todas Estas Marchas Una Actitud Externa Ahora Una actitud Interna Tu corazón Como Recibes A Dios Como Estás Entiendo Como Estás Dejando El pecado Como Vivimos En Familia Como Vivimos En La Sociedad Como Vivimos Dentro De la Iglesia Por eso Jesús Mismo Nos invita A través De Evangelio De San Adel Tenga Cuidado De no Practicar Sus obras De piedad Delante De los Hombres Para que Los vean De los 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 Porque Muchas veces Aquí Somos Tan Piadosos Allá Acuera No Somos Piadosos Allá En Arruina Mucho Menos A veces Tenemos Una Actitud Distinta Y No Debería Haber Tres Actitudes Nuestra Actitud Aquí De Tanta Piedad Así De 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 Afuera Allí Hay Habla De Tu Familia Y De 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 Pablo Como Como colaboradores Que Somos De Dios Los Exultamos A No Echar Su Gracia El Saco Roto Porque El Señor Dice El Tiempo Favorable Te Escuché Y En El Día De La Salvación Te Corré Pues Miren Ahora Es El Tiempo Favorable Ahora Es El Día De La Salación Hoy Es El Día La noche Mientras De Salista Hoy Todas las Parroquias Se Con Un Grado Se Añor Tanta Fe Que Bueno Bendito Dios Igualmente Nuestra Parroquia De las Cuatro Cinco Visas Que Hemos Tenido Pues Ha Estado La Participación Y Ese fue Y Como Les Digo Igualmente Los No Perdamos Esta Fe No Perdamos Este Sentido Pero También No Dejemos No Dejemos La Conversión Tratemos De Hacer Nuestra Vida Distinta Vivir Distinto Cambiar Nuestra Mentalidad Cambiar Nuestra Actuación Ya Basta Con Tanta Porquería De Pecado Que Hay En Nosotros Y En La Sociedad Tanto Pecado Que Tenemos Y Que Todavía Siendo Cristianos Todavía Nosotros Señalando El Pecado Del Otro Hermanos Estamos Ya En El 2023 Debería Destinuir El Pecado Debería Estar Más La Gracia De Dios Deberíamos Caminar Más En La Bicentur De Dios Deberíamos Estar Mejor En La Relación De Paz Con El Hermano Con La De El Pecado Adormece Mi Corazón El Pecado Hace Que Nosotros Lo Sintamos Bien Y Seguimos Señalando Y Bien A Los Amás Deje Que La Gracia De Dios Lleguen Y Cambie Tu Corazón Tu Misericordia Por Por Como Deseo El Salmo Misericordia Señor Hemos Pecado Hemos Pecado Nadie Es Pepe Todos Cometemos Pecado Pero Todos Estamos Llamados A Entender A Dios Como Dice El Salmista Por Tienes A Misericordia Señor A Piedra De Dios Y Olvida Nuestra Pez Lava Bien De Todos Delitos Y Purifica De Nuestra Vida Que El Señor Verdaderamente Nos Ayude A Vivir Y Hacer Pecor Cada Día Nuestra Vida Que Día De Mañana Jueves Entendamos Que Es Lo Que Quiere Dios Para Nuestra Vida Podemos Hacer Un Ayuno Si Haga Un Haga Su Haga Su Pregencia Un Ayuno Pues Si Usted Comía Dos Tres Contillas Usted Comía Uno Nada Más No Es Dese Cabe Comer Sino Es Disinduir Usted Su Oración Que También No Hacía Empiece A Hacer Y Si Hacía 10 Minutos Podría 5 O 15 Minutos Si Hay La Penitencia Lo Que Más Te Gusta Haga La Penitencia Puede Pero Vale La Pena Al Por Eso Hermanos Que Pegamos 50 Pensamos 50 Como Una Tarea Personal Como Una Ayuda Espiritual Hoy Antes De ir A Acostarse Los que Tienen A Biblia En Su Casa Busquen Salmo 50 Y Rece Salmo 50 En Tu Amigo Como Inicio De Nuestra Cualidad Pobre Se De Dios Padre Todo Dios Creador 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 La colonia del Espíritu Santo se encarnó en la vida de la vida. Es en su lado, y por desatacar a su afecto se fijara en el tiempo de todo su vida. Pareció y desistió, y desistió, y servía según las escrituras. Y subió al Señor, que está sentada a la derecha en el palmo, y demoró en la gloria de la juzgada que nos encuentra. Y su reino nos da la vida. Crea en el Espíritu Santo, Señor, y la bendita, que conceda a la derecha del mundo, y que por la derecha del mundo, y despido con la misma relación con el don, que abró con los propiedos. Crea en la iglesia que es una sagrada católica y costó. Confía en el Señor, y en el Espíritu Santo, que no perdón de los pecados. Escriba en la resurrección de los muertos, y la bendita y la bendita y la bendita. Que debemos nuestras oraciones con confianza en Dios Padre, que el bueno y el ser eterno de Dios, roguemos al Señor. Por la iglesia, para que escuchando la palabra de Dios y crecerando en la oración, llegue a celebrar con sinceridad la Pascua, roguemos al Señor. Por los que sufren hambre, para que nuestro ayuno despedida, les locura el alimento necesario, roguemos al Señor. Por los que viven sin fe, para que se abran al don de Dios, roguemos al Señor. Por nosotros, que hemos recibido la ceniza, para que tomemos en serio la oración, la limosna y el ayuno, comprendiendo su sentido, y no echemos en esa corte, la gracia de Dios, roguemos al Señor. Por el Padre, por el Padre, para que Dios le conceda tu esperanza, salud y salud, en su ministerio, pastorano. Proguemos al Señor. Por el Padre, para que Dios le conceda tu esperanza y sabiduría, ya que será ordenado próximamente, roguemos al Señor. Por el Padre, para que Dios le conceda tu esperanza y sabiduría, ya que será ordenado próximamente, roguemos al Señor. Por el Padre, para que Dios le conceda tu esperanza y sabiduría, ya que será ordenado próximamente, roguemos al Señor. Escucha para besar con nuestros vecinos, te los ponemos en tus manos, porque tú eres tu Dios que me cae en los vecinos de los hechos. Amén. Al presentar las ofrendas en el altar, ofrezcamos al Señor los propósitos de conversión que hay en nuestro corazón y Él, que ven los secretos, los recompensa. Vivas, que representan la luz que has sido tú y nuestro camino. Padre Diosia, que al ser consagrada se convierte en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Cubacilito, que al ser consagrada se convierte en la sangre de nuestro Señor Jesucristo Ceviza, marca el inicio del tiempo de paredes Víveres, provisiones que se dan alimento para los hermanos más necesitados Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo no soy nada y del polvo nací Pero tú me amas sin morirte por mí Ante la cruz solo puedo exclamar Tuyo soy, tuyo soy Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy Tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy Tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy 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 Amén Amén Que el Señor años de sal, porque el alma ha purificado las solemnidades de la paz, para que dedicamos un mayor empleo a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente en su vida. Por eso, por los ángeles que alcanan, por los tronos y la nación, con todos los coros celestiales, cantamos en cesar el himno de tu gloria. Sancto, Sancto, Sancto es el Señor. Sancto, Sancto, Sancto es el Señor. Sancto, Sancto, Sancto. ¡Osana, osana las alturas! ¡Osana, osana, osana las alturas! ¡Osana, osana, osana las alturas! ¡Osana, osana las alturas! ¡Osana, osana, osana las alturas! ¡Osana, osana, osana las alturas! ¡Osana, 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 osana las alturas! Gracias. 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 saciados por el pan del cielo te pedimos Señor que con el amor con que nos alimentas fortalezcas nuestro corazón para pronto reconciliarnos contigo y así poder recibirte en la hostia consagrada Amén 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 Perdona a tu pueblo, perdona a mi Señor, por los tres clavos que te clavaron y las espinas que te pulsaron, perdona a mi Señor. Perdona a tu pueblo, perdona a mi Señor, por las tesoras de tu agonía. ¿En qué forma bendicia María, perdónale el Señor? Perdona a tu pueblo, perdona a tu pueblo, perdónale el Señor. Por la aventura de tu postado, no es eternamente enojado, perdónale el Señor. Perdona a tu pueblo, 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 perdónale el Señor. de esta ceniza que en señales de evidencia vamos a imponer sobre nuestra cabeza. Señor Dios que te apoya desde quien se viene, sé nuestra bendita para quien se arrepiente e inclinante a los amén de tu hielo a nuestra súplica. Le damos la gracia y bendición sobre estos hijos tuyos que van a recibir la ceniza para que perseverando en las prácticas cuales cuales merezcan llegar a purificar su conciencia y la celebración del misterio de Pascual de tu Hijo, que firme y reina por los ídolos de las filas. En la imposición de la ceniza, el sacerdote o ministro trazará una cruz sobre la frente mientras repite las palabras, conviértete y cree en el Evangelio o recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás para recordarnos que nuestro lugar definitivo es el cielo. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre a ti Señor, te enredo mi alma, tú eres mi Dios y mi Salvador. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre mira mi angustia, mira mi angustia, mira mi pena mira mi angustia, mira mi pena, dame la gracia de tu perdón si me levantaré, volveré junto a mi Padre mi corazón busca tu rostro oye mi angustia, oye mi voz Señor, en piedad oye mi voz Señor, en piedad si me levantaré, volveré junto a mi Padre A ti, Señor, te invoco y te llamo. Tú eres mi roca, oye mi voz. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. No pongas fin a tu ternura, haz que me guarde siempre tu amor. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Sana mi alma y mi corazón, porque me ve, Señor, contra ti. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Piedad de mí, oh Dios de ternura, nada de mis culpas, oh Salvador. Piedad de mí, oh Dios de ternura, nada de mis culpas, oh Dios de ternura, nada de mis culpas, oh Salvador. Piedad de mí, oh Dios de ternura, nada de mis culpas, oh Dios de ternura, nada de mis culpas, oh Salvador. Piedad de mí, oh Dios de ternura, nada de mis culpas, oh Dios de ternura, nada de mis culpas, oh Salvador. Piedad de mí, oh Dios de ternura, nada de mis culpas, oh Salvador. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Vuelve Señor, vuelve a nosotros, somos los hijos de nociedad. Si me levantaré, volveré junto a mi padre.